Y esta es para ti, amada mía Marcos te canta, con miel de abeja Mientras te amo, sé olvidarme del dolor Y sentir todo el calor de tus caricias Soy un gorrión sin libertad Atrapado entre tu piel y tu sonrisa Mientras te amo, me siento bueno Y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía Ve a ser más humano, mi amor Mientras te amo, me das la fantasía Me llenas de armonía, me hacen más humano Mi amor, mientras te amo Para casitas Quise volar, quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Quise volar, quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Alcanzo el cielo con mis manos San Pedro a subtítulos a los cielos con mis manos Alcanzo el cielo con mis manos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil